¡Suscríbete al canal! Una propuesta interesante porque permite dar a conocer el talento de nuestros nuevos diseñadores. La ganadora de este año fue Silvia Paredes que presentó una colección maravillosa inspirada en taquile y nosotros fuimos a visitarla para conversar con ella. Ya estamos aquí con Silvia Paredes con la que vamos a conversar. Silvia Paredes es la ganadora de este Perúma 2015, el concurso de jóvenes creadores al mundo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos acerca de cómo empieza esta propuesta, esta inspiración. Sabemos que has estado, digamos, tomando como referencia Puno, ¿no es cierto? Y algunas zonas específicas. Sí, claro, yo es el tercer año ya que participo en este concurso y este año me inspiré en taquile, que es una isla de Puno y en su prenda principal, que es la faja calendario, que trata de representar sus actividades, sus acciones del día a día, sus costumbres. Veamos un poquito los modelos que tenemos acá de los trajes que has diseñado. Claro, bueno, aquí tenemos los tres trajes de la colección. El primero es el negro, es tradición, que básicamente es el que representa todo el contexto general de la colección, donde resalta la faja calendario, ¿no? Y hay una simbología ahí en esa... Claro, la faja calendario tiene mucha simbología y es muy importante la iconografía que ellos usan. Cada símbolo que está en la faja tiene un significado. Si es el día de cosecha o es el empiezo del año, o si ellos hacen pagos a la tierra o están alegres por el matrimonio, cosas así, ¿no? Los otros dos son básicamente, yo hice la fragmentación de la faja calendario, ¿no? El del medio, la parte del pecho, la superior, está inspirada en la flor de seis pétalos que representa las seis divisiones de la isla de Taquile. Y el otro que es el diseño en alpaca, sí, es la misma flor, solo que más grande porque aquí la quiero resaltar. Ellos aquí trabajan la cosecha principalmente de la boca y de la papa. La verdad es que no tuve la oportunidad de viajar a Taquile, pero me gustaría ir y compartir con esas personas sus vivencias, cómo hacen el trabajo así, y compartir las cosas que yo conozco también con ellos, ¿no? De verdad, felicitaciones, de verdad me parece monstruo cómo has ido logrando, mejorando y perfeccionando tus diseños, y te deseamos toda la suerte del mundo, que ya desde ahorita ya la tienes, solo con 24 años ha sido logrado bastante, y creo que tienes mucho, mucho más por recorrer. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de darme a conocer, de compartir con ustedes todo lo que es el trabajo de la colección, y decirles, ¿no?, que es muy importante hacer el trabajo del diseño, y no solo es del diseñador, sino es un trabajo en equipo, también hay carreras complementarias como gestión textil, que es un complemento a la carrera del diseñador, que nos permiten desarrollarnos y avanzar más, ¿no?, dentro de lo que es, digamos, una colección, algo más comercial, nos permite entrar al mercado, ¿no? Bueno, estaba ahí nuestro reportero Oscar López Arias conversando con Cilia Paredes, gracias a Oscar, que ha ido para conversar y saber la inspiración de Cilia, que nos dejó a todos así anonadados en la gran pasarela del Perú Moda. Y ahora sí... Gracias. 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 Gracias.